Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo reto en el canal El día de hoy estaremos haciendo el ¿Quién es más probable? En compañía de mi hermano Héctorino, Machica, Barbie, Antronics y Yair ¿Qué onda raza? Las preguntas las saqué recopilando un montón de videos que vi en YouTube Así que si ven que se parecen iguales a otros es porque me las robé ¡Ratero! Pero antes de empezar con las preguntas Quiero que todo el mundo deje el like ahora mismo y también se suscriba a todos los canales Absolutamente a todos Amigos, este reto consiste, como dice el título, ¿Quién es más probable que? Vamos a decir una pregunta y nosotros vamos a escribir el nombre de la persona Solamente participamos los que estamos en el video Y es por ejemplo, ¿Quién es más probable que coma tacos? Ah, Donato, y ponemos todos Donato y así Puede haber unas preguntas salseantes, puede haber preguntas de todo tipo Así que está muy, muy chido Aquí tengo cosas muy, muy picantes, anormales, tranquilas Hermano, aquí va a acabarse la amistad Ok, la primera pregunta es tranquila y después va aumentando el nivel de picante Y es la siguiente ¿Quién es más probable que haga preguntas estúpidas? Ok, en 3, 2, 1, volteamos No, puede ser Bueno, yo puse Donato, hermano Yo soy Jair, yo confío a Barbie ¿Y tú? Jair, ¿qué no? ¿Tú? A Héctor Se le cayó la tabla ¿Y tú? A Héctor, loco ¿Y por qué? Es que hago preguntas muy random Nadie puso Donato O sea que mis preguntas son interesantes Ok, gente, segunda pregunta ¿Quién es más probable que se ría en un momento serio? Ay, güey, no puedes creer Ya sé quién, ya sé quién Ay, güey Un abrazo Hermano, yo me puse a Milo Barbie Barbie Yo paro Donato, no puse Hermano, yo no a Barbie Es que puede ser, o sea, en una junta, o literal en un funeral En los buenos No es así Siempre me pusiste a mí ¿Tienes algún momento que recuerda? Hermano, cada momento que sea tenso, como que el loco se pone Y me gusta O hago un chiste Hermano, es un chiste que rompe el hielo totalmente Pero no, que no va Tercera pregunta, cracks ¿Quién es más probable que muera por algo estúpido? Super, hermano Yo puse a Barbie Yo me puse a mí Entonces, Jair, eres el más estúpido ¿Qué le pasa a ese estúpido? Gente, otra pregunta más ¿Quién es más probable que gaste dinero en estupideces? A ver, yo siento que gasto en muchas cosas, pero no son estupideces Y ahí Y ahí Donato Donato ¿Qué? Yo puse a Barbie, crack Porque de repente te compras una cosa así, mini crack Y le pasas en bolas Yo digo, es que te compras un lampo de juguete, hermano Un refresco, a la mirada sin crearlo Te compré ¿Pero y por dónde me pusiste a mí algo que compré estúpido? Ojos, es que tú compras muchas cosas. Está bien, por eso. Pero dígame algo estúpido que haya comprado. ¿Tengo varias cosas? Ahí está, que la suena. ¡No queréis! Entonces, crack. Tú, dime, dime. ¡Hermano! ¡Una galleta de frío supril, hermano! ¿Es cierto? Papel supril, Frífus, Frífus. No, las galletas me las regalaron. Así que esa no cuenta. Crack, esto se soluciona un ring. Jalate perro Bueno, después de esa pregunta que tuvo un poquito de discusión en el momento Voy con otra que es la siguiente ¿Quién es más probable que se case primero? Uff Hermano A ver, no podemos irnos por la edad porque A ver, si es por edad yo pongo Antronix ¡Gracias! ¡Se te va a muertes! ¡Muertes! ¡Pero! Héctor puse yo Antronix también puso Héctor Yaya puso Antro Yo puse más chica para un centro Yo pienso que Antronix porque los veo muy enamorados Ambos ya como que no sé Hermano, ya se decidieron Ya tienen su carrera Yo pienso que Yaya se encuentra la indicada No, pero aunque se case primero, ¿no? Pues tú, güey ¿Por qué, güey? Yo me enamoro y a lo mejor me pudiera vivir con mi novia Pero casarme es un punto muy distinto ¿Y yo por qué, güey? Porque tienes dos años con tu novia Y va bien, ¿no? ¿Por qué puse más chica y Antro? Porque estás más grande Estás más grande Claro Claro Tú te casarías, hermano, primero Yo creo que sí, yo creo que Héctor se va a casar primero, gente Igual en este video ¡Ay, el amor! ¿Quién es más probable a que haga un directo borracho? Sí, te puede ¿Quién te va? Tiro, hermano Hermano, ¿por qué no hacemos? Antronix sabe cosas Yo sé cosas mucho ¡Noooo! Yo eso yo no me lo sabía Llegué a esa casa, creo que alguien me enseñó ¡Noooo! ¡Petón! Yo antes de que llegara a Antronix a Monterrey, yo no sabía qué era tomar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Noooo! ¡Noooo! Voy a empezar la tiradera ¡Ja, ja, ja! Otra gente que se va subiendo el nivel, el rango, aquí pongo ¿Quién es más probable a que se emborrache bien rápido? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, ya sé Yo tengo aquí un pequeño compañero Es que ya la rata que tengo, ya aguanta Ya es inmune, ya es inmune Es que a mí ya no me pega, a ver, yo tengo a Héctor Héctor Hermano, yo me hice a mí mismo con la narizota, ¿no? A ver hermano, todos saben la historia Hasta yo ya la conozco Se hizo a él mismo, hermano ¿Yo me hice, hermano? ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, pusimos a Héctor porque hay una pequeña historia Bueno, un rumor que corre por ahí Que Héctor se emborrachó en menos de una hora, en menos de 45 minutos O sea, en menos de 25 minutos el bateo andaba hablando italiano Que agarró, ¡pam!, y de repente ya se murió instantáneo, hermano Es un rumor Ahora, ¿Quién es más probable a que lo metan preso? O sea, que lo arresten ¡Ay, bueno! ¡Ay, le voy a dormir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo creo que es ahí, hermano ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Yo puse a Yair, te puse a ti, hermano Yo puse a Barbie Yo puse a... ¡Hola, Barbie! Amigos, Barbie, porque me acuerdo cuando no había COVID De repente me enviaba fotos, me peleé, me peleé, me peleé O sea, yo me estoy esperando ¡Oye! ¡Ven en el bote! ¡Listo! O sea, siempre se peleaba Nada más falta que un día la de tu vida Es que se bien peleó, hermano ¡Ajá, no! ¡Guarden este video! Yo creo que es más probable que te metan preso a ti ¿Por qué creen? Por la velocidad Pero es una infracción vial, hermano Te quitan el auto, no te metan preso ¡Ah, se estaba poniendo caliente! ¡Está respondiendo! ¡Está vinificando! ¡Está respondiendo! ¡El policía va a llegar y le vas a decir ¡Chachachalo! Y ya cambió la respuesta Pero obviamente no supieron las razones Porque era aquí junta privada ¡No le creas, compadre! Esta es tranquilita ¿Quién es más probable que tarde una semana sin bañarse? ¡Caraj! Mira, voy a pensarla, pero la verdad no Porque yo me sé una, crack Yo sé cosas Yo voy a poner aquí Y así cosas Yo también sé cosas A ver, crack, me voy a adaptar Yo porque me dan miedo a la regadera What the fuck? Es que una vez se me cayó una en la chumpa Y desde ahí yo voy a un hotel Y si me dan miedo la regadera, no me vayó O sea, te puedes ir de viaje y si te da miedo en el mes completo No, tengo que ir a otro lado O sea, me tengo que cambiar ¡Ha salido! ¿Usted viste la regadera del cuarto? Me bañé la de Héctor Y mira, yo sé que no se baña Porque no se va a abrir la regadera Y solo me ha dicho una vez aquí en una semana Crack, pero ya me enseñaste, crack En la izquierda y lo la dejé chamba Y si no, arriba arriba ¡Me están tirando la izquierda! Ya nos exhibiste ¿Pero cómo fue lo que te cayó encima, hermano? Hermano, yo me estaba... O sea, yo estaba... Ya te echan el champú, cierran los ojos y de repente... ¡Se cayó la regadera, crack! Y además cae el palito, el tubito Y de ahí me da miedo ¿Y qué era tenia? No, estaba chiquito, crack Y de ahí me da miedo de que todas las cosas... Digo, si está floja y me está en la cabeza en el estalarme, me muera O sea, es que si no... Si no me estrenme, yo le voy a decir que no me vaya, crack Me ha echado un ramón, crack Chabuelo, chabuelo ¿Qué les pasa? ¿Quién es más probable a que deje todo por amor? O todo, me refiero a YouTube, a... Todo por una mujer, por un hombre Es que esto no está difícil, sinceramente La verdad yo... Dos... ¿Ya mostraron, hermano? Ya, hermano... No se va, 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 hermano... ¡Que si me va bien, crack! ¡Ya, wey! Lo digo porque conozco a Yair y he visto como se pone, como se enamora, entonces... Sería capaz de muchísimas cosas por amor, tal vez no dejarlo todo, 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 todo... Bueno, eso era antes, ahorita la verdad ya no Ya ha cambiado Eso Ya eres un duro Pero pues de ahí en el pasado yo pondría... Sí, o sea, antes sí era muy así, pero ahorita creo que ya cambié Ya está más enfocado, sabe, sabe, sabe Primero lo que deja y después lo que apendeja... Antes yo ponía primero a la mujer y luego a mi trabajo Voy con una de las últimas preguntas, crack, pero no la última, y es la siguiente ¿Quién es más probable a que tenga una relación con un famoso? Yo sé la respuesta y tengo pruebas Dos, tres Ok, ¿qué pusiste, Yair? Donato Yatoni puso yo, ¿y tú? Donato ¿Donato y tú? Y yo me puse a mí mismo Yo Donato porque he visto uff, grasita de la abuela ¿En dónde, hermano, en mí? Con la rosalía Gente, lo que pasa es que yo una vez estaba sin hacer nada Y le respondí que era a Rosalía Le puse que la amaba mucho Y me respondió Y cuando me respondió Dono Me siguió ¿Ojo? Puede ser ¿Puede ser pa? Puede ser, ahí está Rosalía en el DM A ver, Antonio le puso yo ¿Por qué? ¿Por qué? A ver qué famosa que... Ahorita está metiendo un pedo ¿Qué pedo? ¡Qué pedo! ¿Qué pedo? Pues miren Esto se los puedo explicar Pero... ¿Me sabe? Al final, hermano A ver, bueno, vamos Gente, penúltima pregunta ¿Quién es más probable a que sea tóxico? Ufff Tengo que analizar bien a todos No puedo poner esto bien así, nada más A ver, yo siento que... Por lo que he visto ¿Y por qué? ¿Y por qué se rían Tronix? Uy, que sabe en Tronix Yair 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 Andro Machi puso... Machi Yo puse Héctor Crack, ¿pero por qué yo tóxico? Tienes medio tóxico A ver, mira Tienes medio tóxico Y no dijiste que es una relación tóxica Aparte... Primero, Héctor se puso al mismo Pero depende del tipo de toxicidad Yo... ¿Y cuál es la tuya, Crack? ¿Qué tipo de toxicidad? Yo... Es que la verdad sí soy celoso Pero soy eso callado Tóxico es como que... Ay, ¿por qué le diste like? ¿Por qué le diste un comentario? A mí me da igual el saludo Güey No le tengo Ajá Pero... Ah, pero con Barbie Eso es como... Eso es ser tóxico al igual que... Sí, o sea, no significa que... Ponte mamá tóxique No puedo argumentar nada ante esa lógica Y bueno, Cracks La última pregunta del video Después de muchas discusiones Y muchas risas Muchos enfados De todo un poco La última es... ¿Quién es más probable a que sea infiel? ¡Oh, por Dios! Gente, estuvimos un rato escribiendo y pensando Y aquí tenemos la respuesta de cada uno No sabemos qué habrán puesto Pero... En 3... 2... 1... Mostramos ¡Qué hueso! ¡A los huesos! ¡A los huesos! En el travers... A los huesos... Pero... En el marro